En Dos Quebradas fomentamos un gobierno abierto y participativo. Es por ello que continuamos apoyándonos en los medios digitales para la interacción con los ciudadanos en esta época de pandemia por el COVID-19. Ingresando al portal web pot.dosquebradas.gov.co podrás conocer los documentos que componen la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Dos Quebradas. Además podrás dar a conocer tus propuestas dentro de la plataforma virtual. Queremos que tú, que conoces las necesidades de nuestro territorio, contribuyas a las propuestas y nos ayudes a ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial y de esta manera llevarlo a un feliz término. Dentro de la plataforma virtual pot.dosquebradas.gov.co podrás descargar los textos que están publicados en cada uno de los módulos que integran el proceso. Seguimiento y evaluación, memoria justificativa, componente diagnóstico, además del documento técnico. En el botón Opina y Participa, que está vinculado a cada una de las líneas estratégicas de nuestro plan, podrás ingresar y visualizar las propuestas de otros ciudadanos y votar por las que más te gusten. También puedes contribuir con algún comentario dando clic en el botón Cuéntanos tu propuesta. Recuerda que en el sitio web pot.dosquebradas.gov.com están publicadas las fechas de las audiencias temáticas virtuales en las que podrás participar inscribiendo tu ponencia cada viernes antes de las 9 de la mañana. Si deseas solo escuchar y aportar a la temática, podrás hacerlo en vivo cada sábado hasta el 8 de agosto en el canal de YouTube Comunicaciones Dos Quebradas. Juntos lograremos construir una Dos Quebradas Planeada, Ordenada y Dinámica.